ya desarmé por completo este ventilador y más que nada quería sacarle los tornillos es impresionante la cantidad de tornillos que se le puede sacar bueno, por ejemplo, la paleta está buena también, que se puede usar para otro ventilador o para otra cosa, si uno por ejemplo hiciera una lancha así en la casa con un motor a goma o algo así, se puede usar esto perfectamente como la paleta de propulsión pero bueno, la mayoría de la gente se le quema el ventilador y lo tira yo lo encontré, estaba enterito, por supuesto probé si funcionaba el motor está quemado, el bobinado es el que no anda así que el motor no sirve más, no tengo otro motor para reemplazar tampoco me interesa arreglar el ventilador, así que le saqué antes de volver a tirarlo le saco todos los repuestos que puedo estas cosas, bueno, depende, pueden servir o no depende cada persona ya les digo, esta paleta puede servir para algo esto lo voy a tirar, como metal puede servir pero después esto tiene, esto es de acero, esto puede servir acá tiene, puede tener algo que sirva acá hay cobre adentro, que quiere sacar el cobre pero ya les digo, más que nada para sacar los tornillos que acá les quiero mostrar, miren la cantidad de tornillos que les saqué acá tenemos conjuntos de 10 si, bien digo, 3, 6, 9, 10, 20 24 tornillos de la misma medida acá hay un tornillo de otra medida y acá hay dos más chicos así que, 20, 27 tornillos saqué y acá hay otros tornillos con tuerca y arandera 1, 2, 3, 4 que todo esto, si uno lo va a comprar a la ferretería sale, sale plata por supuesto, muchos pueden decir ah, yo no me voy a tomar la molestia de desarmar el ventilador necesito un tornillo, voy y lo compro eso queda en cada uno pero, más que nada, a mí me duele el hecho de tirar un ventilador que tenga cosas que sirvan adentro los tornillos estos están impecables y este ventilador hace como un año que estuvo afuera ni se oxidaron acá tiene una tuerca también una tuerca, una arandera cuadrada un plastiquito de sostén después también saqué el cable lo corté, este cable puede servir para hacer un pequeño y alargue o para un velador tranquilamente puede servir para cualquier cosa para cualquier aplicación de electricidad acá hay unos pedazos de cable que pueden servir también para algo de colores y por último el ventilador en sí el plástico que bueno se puede tirar pero también puede servir para algo puede servir para hacer, por ejemplo una jaula pequeña para gatos para transportar, ¿no? no va a ser para que el gato esté continuamente ahí uno pone un gato ahí y esto lo tapa se le pone algún elástico o algún tornillo o algo se cierra acá, ¿no? que se puede cerrar con la con la parte esta que me quedó acá el plástico así que se puede todo se puede usar ya les digo más que nada por los tornillos espectacular esto lo voy a guardar ordenadamente en frascos o pequeñas cajas y ya tengo tornillos para otras cosas así que todo lo que está tirado la mayoría de las cosas tienen tornillos adentro por supuesto hablando de cosas electrodomésticos así que yo les he sacado a televisores a cosas que no sirven tienen cualquier cantidad de tornillos adentro bueno amigos saludos $1 O 20 20 22 33 ¡Gracias!